¡Mmm! ¡Oye! ¿Está esperando a alguien, Don Diego? Hola, sargento. Estoy esperando la diligencia. Ordené una edición original de Don Quijote de un coleccionista en la Ciudad de México. Es un libro muy viejo. Tiene más de 200 años y ya no puedo esperar más para tenerlo. Don Diego, le tengo malas noticias. La diligencia que viene de Baja California no llegará hoy. Sí, es terrible. Entremos y lloremos nuestras penas con un chocolate caliente. Ojalá pudiera decirle exactamente cuándo llegará la diligencia, Don Diego, pero... ¡Es un secreto! ¿En verdad, sargento? ¡Shh! Por favor, sargento. Puede confiar en que guardaré el secreto. No puedo hacer eso, Don Diego. ¡Son órdenes del capitán! . ¿Querido Don Rodrigo? ¿Dónde Abertugo? La servidumbre no me abrió la puerta. Por eso fue que entré, señor. La conozco. Esta no es solo una visita amigable. Así que ya dígalo. ¿Qué es lo que quiere? Necesito su ayuda, don Rodrigo. Para atacar al diligente que viene de Baja California. ¿Y por qué haría eso? Porque están transportando mucho dinero. De acuerdo con mis fuentes, el barco deberá llegar a Los Ángeles esta noche. O tal vez por la mañana. Y usted y sus hombres harán el trabajo en el cual son expertos. Y después ambos nos quedaremos con el motín. ¿Y cómo se enteró de todo esto, señora? Es simple. Parte del dinero que se transporta pertenece a mi esposo, don Luis. Doña Isabela, usted le robará a su propio esposo. Escuche, necesito ese dinero para financiar su carrera en la política. Los Ángeles necesita tener un alcalde. Un hombre capaz de manejar la ciudad. Pero mi pobre Luis es muy ingenuo y por eso necesitamos dinero para ayudarlo. Me impresiona su astucia, doña Isabela. En verdad, pero no estoy interesado. ¿Qué? Rana, dentista. Sí, jefe. Muéstrale a doña verdugo la salida. Y no vaya a golpearse en su camino a la salida. ¿Pero cómo se atreve? Nadie me había ofendido de esa manera. ¡Atrápen esto, tontos! ¿Qué es esto? ¿Recompensa por el pirata Rodrigo Malavita? Ah, Malavita. Ya veo. Una vez fue un pirata. ¡Regréseme eso ahora! Debe ser una muy vieja historia que el Capitán Monasterio debería saber. Tal vez lo sepa. Uno, dos, tres. ¡Mantengan el paso! ¡Tropa a la izquierda! Uno, dos, tres. ¡Vuelta a la derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡González, su incompetencia es completamente incompetente! Aún tiene mucho que aprender. Vea esto y ponga atención. ¡Soldados, la sopa está lista! ¡Oh, esperen! ¡Esa es mi espada! ¡Gracias, Bernardo! Capitán, anoche un ranchero vio el carruaje de la diligencia haciendo una parada en el pueblo de San Cristóbal. Eso es bueno. Si pararon por la noche, eso quiere decir que el cofre lleno de pesos llegará mañana. ¡Retírese! ¿Un cofre lleno de pesos? Ahora entiendo perfectamente por qué el sargento García no podía decirme algo. Conozco al conductor. A veces cambia de caballos para poder llegar a tiempo. Si es el caso, el carruaje con el motín seguro llegará a Los Ángeles esta noche. Me ofreceré a escoltarlo. Ese dinero va a traer a los bandidos. ¿No es así, Bernardo? ¿Antonio? ¿Pero qué estás haciendo aquí? ¿Qué quieres? Tu mano. ¿Cómo crees que me casaría contigo? ¿Acaso ya olvidaste cómo tu padre, Don Rodrigo, trató de lastimar a mi hermano, Diego? Por favor, Inés. No tuve nada que ver en lo que sucedió. Pues creo que vas a esperar demasiado. Te perdonaré el día que neve en el desierto del Valle de la Muerte. Ya siento el frío recorrer mi cuerpo. Hola, Doña Isabela. Vaya, vaya. El hijo del pirata. ¡Oh, por Dios! Entonces no estás enterado de esto. Tu padre solía ser un pirata. Las autoridades lo conocían como Malavita. Eso no puede ser cierto. Es cierto. Es tu papá. Y si no quieres que entregue a tu padre a las autoridades, atacarás a la diligencia. ¿Por mí? ¿Yo? ¿Hacer su trabajo sucio? ¡Nunca! Tal padre, tal hijo. ¿Que fuiste un pirata? ¿Eso es verdad? ¿Pero qué es todo esto? Y nuestro apellido es realmente Malapensa o Malavita. Mentiras pretenciosas y rumores. ¡Padre, no me mientas! Doña Isabela me mostró el letrero de Se Busca. Ah, está bien. Lo descubriste. ¿Por qué te estás quejando? Te crié como un príncipe. Nunca te faltó nada, hijo. Tú siempre arruinas todo con tus mentiras. Hasta mi compromiso con Inés. Ah, eso ya está en el pasado. Esto es el ahora. Y justo ahora necesitamos irnos porque la señora Verdugo va a entregarme a las autoridades. Vamos a tomar todo el dinero que podamos. Haremos un último y gran golpe y nos iremos. Desapareceremos. Como verdaderos piratas. Esto es demasiado. Sí, lo entendemos, jefe. Nuestros nombres desaparecerán de esta región. Pero antes de salir huyendo de aquí, nos llenaremos los bolsillos de dinero. Exactamente. Atacaremos la diligencia, pero afuera de Los Ángeles. El soldado estará cansado y se sentirá seguro. Es el momento perfecto para el golpe. Ah, ¿está haciendo este trabajo para Doña Verdugo? Claro que no, tonto. Solo trabajaremos para nosotros. ¡Como en los viejos tiempos de piratas! El tiempo se me acaba. Necesito estar listo para escoltar la diligencia. ¿Quién sabe? Podría ser atacado por algunos bandidos. ¿No sería divertido? Te acompañaremos. No, 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 no. Está fuera de discusión. Es peligroso. ¡Ah! ¿Qué tal si aparecen bandidos por docenas, ah? Pero si te acompañamos, podrías cambiar el cofre para que se lleven uno falso. Ah, de acuerdo, hermanita. Puedes ayudarme. Pero solo esta vez. ¡Ja, ja, ja! Por favor, no exageres, Diego el zorro. ¡Ja! 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 Rápido, Tornado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja! Vaya, si esa caja está cargada de pesos, seguro tiene ahí una fortuna. ¡Sosososorro! ¿Ah? ¡Alerta! Tranquilo, no estoy aquí para robarle. ¡Conductor, rápido! ¡Ya! ¡Ya! Ah, esto es cansado. Ahora, ¿cómo voy a decírselo? Estoy aquí para protegerlo. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rápido, rápido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Deprisa! ¡Oh, por Dios! ¡Es el horrible zorro! Se lo advierto, señor zorro. Si nos ataca, se arrepentirá. Ah, por favor. ¡Miren! Alguien viene. Y se están acercando muy rápido. Por Dios. Probablemente sean ladrones. Sé que están transportando dinero. Si esos hombres son bandidos, eso es por lo que vienen. Es mejor que me lo den. Oh, claro. ¿Para qué puede escapar con el dinero? ¡No lo escuche! Ponga el dinero en nuestro carruaje y venga con nosotros a Los Ángeles. Tengo órdenes. Tengo prohibido confiarle a alguien este cofre. Haga lo que ella dice y déjeme conducir esto hasta la ciudad. Yo me voy a hacer cargo de ellos. ¿Está bien? ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Los engañamos! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Es el zorro! ¡Ese maldito ladrón se está llevando nuestro dinero! ¡Ajá! Dos contra uno. ¡Vaya, pero si es mi viejo amigo el dentista! ¡Sé quién eres! ¡Ya vi tu rostro! ¡A salvo, amigo! ¡Hola, gente! Inútiles. ¡Nada! Se han llevado el dinero. Creo que nos engañaron. ¡Zorro! Perdónenme, pero tengo que pasar. Caballeros. Gracias. ¡Bien hecho, Tornado! ¡Buen viaje! ¡Nos vemos! ¡No se queden ahí tirados como un par de tortillas! ¡Vayan por él! ¡Inútiles! Pero, jefe, hay que aprender a aceptar la vida como es. ¡Fallamos! ¡Lo perdimos! Creo que será mejor que nos larguemos de aquí. No es personal, jefe. Nos cae muy bien. Incluso si es... ¡enojón! O incluso si... ¡nos golpea en la cabeza! ¡Muy bien! ¡Lárguense! ¡Sin mí no son nada! ¡No vuelvan pidiéndome perdón! ¡Nunca trabajarán conmigo de nuevo! Amigos, tal vez el zorro no es el ladrón que todos dicen que es. Gracias a él aún tenemos el cobre. ¡Ya! Ahora es mi turno. ¡Ah! ¡Nunca trabajarán conmigo de nuevo! ¡Bernardo! ¡Eres un tonto! ¡Te enseñaré a no tocar a mi amigo! ¡Va en guardia! ¡Va! ¡Reconozco! ¡Que será... ¡Difícil! ¡Que me perdones! ¡Pero quiero que sepas! ¡Que lo siento... ¡Mucho! ¡No intentes confundirme! ¡Ah! ¡Mi cabeza! ¿Qué? ¿Está vacío? Adiós, señorita. Pelea tan valiente como un león. ¿Cómo te atreves a decirme incumplido? ¡Ladrón! ¿Qué voy a hacer? ¡Tú me lo esperas! ¡Escúchenme! La diligencia que transportaba todo el dinero ha sido atacada. ¡Todo lo que tengo estaba en ese carruaje! ¿Dijo todo? ¿Todo ha desaparecido? Si el dentista estaba involucrado, entonces el misterioso jinete también debe trabajar para Mala Pencha. Iré a su hacienda y con algo de suerte encontraré el dinero robado. El jinete estaba enmascarado. Me dijo que sería difícil que lo perdonara. ¡Ah! ¡Entonces Antonio fue quien nos atacó! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Ja! ¡Al fin! ¡Estoy orgulloso de ti, hijo mío! Todos mis recuerdos de mis días de pirata. Tenemos que irnos. Seguro vendrán por el dinero que tomaste. Tenía mucho dinero en el carruaje de la diligencia, pero lo peor de todo es que la gente perdió los ahorros de su vida. Esa entrega era un secreto, Don Luis. Alguien seguro debió avisar a los ladrones. ¡Fui yo! ¿Qué? ¡Ah! Pero tuve que hacerlo. Cuando supe que Don Mala Pencha solía ser un pirata, me amenazó para prevenir que revelara su secreto. ¡Ay! Para salvar mi vida. Le di la información sobre el carruaje. ¡Ah, Luis! ¡Lo lamento! Si malapensa era un pirata, seguro debe haber precio por su cabeza. Y yo sabré cuánto. Pero eso fue hace mucho tiempo y en otra región. Mire esto. ¡García! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡A los caballos! ¡A sus órdenes, señor! ¡Buenos días, señor! ¡Ah, las ratas están dejando la nave! Tú adelántate, padre. Yo me encargaré de él. Después te alcanzo. ¡Oh, qué impresionante espadachín! ¡Deténgase! ¡Es malapensa! ¡Deténganlo! ¡Sí, señor! ¡Ataquen! ¡Atrápenlo! Un pequeño regalo. ¿Monedas? ¡Soldados! ¡Persigan al fugitivo! Muy bien, señor. ¡Pero! ¡Lo siento! Un malapensa vencido. Ahora solo falta uno. ¡Adiós, señor! ¡Qué es esto, día de paga! ¡Atrápenlo! ¡O los enviaré en un barco a las selvas de México! ¡Zorro! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jajaja! ¡Hay mucho para todos! ¡Ay, mi cabeza! ¡Zorro! ¡Oh, recurrió a la artillería pesada! ¡En guardia! ¿Crees que podrás vencerme, amigo? ¡Zorro! ¡Por fin! ¿Por qué tardaron tanto, caballeros? ¡Un verdadero pirata nunca se rinde! ¡Nos vemos, caballeros! ¡No! ¡Pobre hombre! ¡Es un final muy triste, amigos! ¡Incluso para un ladrón sinvergüenza o un pirata! Recuerden que con Don Malapensa uno nunca sabe. Tal vez está planeando nadar hasta el Caribe. ¡Zorro! ¡Atrápenlo! ¡Nos vemos, señores! ¡Arréstenlo! ¡Ahora! ¡Buenos días, Inés! ¡Eso es por lo que hiciste anoche, Antonio! ¡Ah, Inés! ¡Ah, sé que sigues enojada conmigo y si me escuchas, podría explicarte! ¡Deja a Inés en paz! ¡No te le acerques! ¡No, Doña María! ¡No, por favor! ¡Yo regresaré en otro momento cuando no esté molesta! ¡Hasta luego! ¿No era Antonio Malapensa? ¿Por qué no nos llamaste? ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Desaparecido Por allá había un pollo. ¡Te atraparé! ¡Sí! Este será tu propio atrapasueños. Ya verás. Alejará las peores pesadillas. Te ayudará a dormir como a un bebé. ¡Hola! ¿Cómo están todos? ¡Es Zizquok! Cuando sea grande, defenderé a la aldea como Zizquok lo hace. Venceré al capitán y a todo su ejército. ¡Y alimentaremos a las hormigas guerreras! ¡Sí! ¡Zizquok se ha convertido en un verdadero héroe! Un héroe clandestino. La luna ya ha cruzado el cielo dos veces. Y Zizquok sigue viviendo en las montañas. ¡Sí! El capitán Monasterio es rencoroso, abuela. ¡Cállense! ¡Alerta! ¡Miren allá, soldados! ¡Busquen hasta debajo de las rocas! Zizquok no está aquí. Han venido a registrar nuestra aldea para nada. ¡Ah! ¡No está aquí, capitán! ¡Alerta, soldado, alerta! El enemigo podría acercarse sigilosamente y sorprenderlo. ¡Oh, capitán! Ese Zizquok es muy escurridizo. Un hombre tan importante como usted seguramente tiene un pez más grande que atrapar. Apuesto que el pobre se esconde. Seguro tiene miedo. Ya sabe, miedo de el poderoso capitán de Los Ángeles. Obviamente, mi reputación y mi astucia me preceden. ¡Oh, eso huele delicioso! ¿Podría? ¡Oye! Supongo que tiene razón. Estamos perdiendo nuestro tiempo buscando a quién. ¡Soldados! ¡Regresemos al cuartel! ¡Deprisa, incompetentes! Eso estuvo cerca. No cree que nos fuimos de ahí muy pronto, capitán. ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que lo hicimos! Solo siéntese y observe. Ese tonto de García obtuvo una importante pista. ¿Quién cree que pudo captarla? ¡Regresen, soldados! ¡El fugitivo sigue aquí! ¡Registren la aldea! Está bien. Ya sabes que el zorro me ha mantenido ocupado estas noches. ¡Está aquí, capitán! ¡Lo tenemos! ¡Está por al lado! ¡No lo dejen escapar! ¡Atrapen a ese hombre! ¡No lo dejen escapar esta vez! ¡O ustedes serán los que irán a prisión! ¡Sisquok! ¡Recuerda el nombre del hombre que te capturó! ¡El Cabo González! ¡No se apresuren! ¡Sigan las órdenes con disciplina! ¡Cabu, regrese! ¡Es una orden! ¡El fugitivo se rendirá ante mí, su sargento! ¡Quítenmelo! ¡Es bueno que siempre podamos contar con que Monasterio y sus tropas arruinen sus maniobras! ¡Déjelo, Cabo! ¡Quítese de mi camino para que pueda arrestar al peligroso criminal! ¡Váyase! ¡No! ¡Él es mío! ¡Yo lo atrapé! ¡Sisquok! ¡El gobernador te espera en Monterrey! ¡Te enviará a un campo en el lugar más caluroso de México! ¡Pasarás el resto de tu vida en ese lugar picando piedras! ¡No! ¡Eso no es justo! Capitán, sabemos que la venganza no es buena para la salud. Debería perdonarlo. ¡Ja, ja, ja! ¿Perdonarlo? ¡Ja, ja! Seguro leyó algún libro para lindos, señoritas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Regresen al cuartel! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Monasterio lo enviará a Monterrey, después a un campo de trabajo. Si lo hace, entonces jamás lo volveremos a ver. Voy a viajar a Monterrey para hablar con el gobernador Don Parasol. Espera, abuela. Ese viaje te tomaría muchos días. Tengo que ir. Ningún chumas terminará trabajando en un campo. Este no es el momento de quedarnos sentados viendo las flores crecer, mi querida Inés. Pero, abuela... Ve y busca el traje del zorro. ¿Estás segura? Parece como si fuera a comerse a monasterio vivo. ¡Ja, ja, ja, ja! Regresé. Fui a la casa por un traje limpio. Así luciré respetable frente a Don Parasol. Diego, ¿esa ropa te ayudará a que liberen a Zizquok? ¡Claro! Ya lo verás. El traje que escogí es mágico. En ese lugar de allá, es la mansión del gobernador. ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Pase, señor! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Oh, oh! Don Diego, ¿acaso vino a decirle el último adiós al indio? Será enviado en el primer barco que salga. ¡Aún no está en el barco! ¡Mmm! ¡Don Diego! Señorita Inés, ¿qué los trae por aquí? Su excelencia. He venido para pedirle que perdone y libere al joven indio Zizquok. ¡Oh, no es aburrida historia de nuevo! El caso está cerrado, señora. ¡Oh! Esto está muy dulce. ¡Ah! Nunca voy a servir eso en mis fiestas. ¡Ah! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Ah, por Dios! Tiene razón, sargento. ¡Están deliciosos! Su excelencia. Hace unos meses que Zizquok ha vivido en las montañas solo. Lejos de su tribu y su familia. ¿No cree que eso es castigo suficiente? ¡No! ¡Ese indio atacó a un oficial del ejército de su majestad! ¡Merece que lo enviamos lejos de aquí! Gobernador, solo el perdón nos permitirá a todos vivir en paz. ¿Podrían guardar silencio? ¡Cállense! No quiero seguir escuchando hablar de ese Zizquok. Ese nombre indio impronunciable. Tengo una fiesta dentro de dos días y no tengo nada listo. Es horrible y por eso tengo pesadillas todas las noches. ¿Pesadillas? Tengo la solución a su problema, excelencia. Por favor, acepte este atrapasueños como regalo de la nación Chumash para velar su sueño. ¡Suscríbete al demonio! ¡Solo trae mala suerte! No tenga miedo, su excelencia. No solo ya no tendrá pesadillas, sino que este atrapasueños lo ayudará a tener una gran fiesta que la gente nunca olvidará. ¿En serio? Por supuesto. Claro que a cambio, necesitamos respetar a los espíritus Chumash, haciendo que el guerrero regrese a su aldea. Así que liberen a Zizquok. ¡Espere! ¡No puede hacer eso! ¡Sí! Claro, Zizquok pedirá disculpas al capitán en público. Muchas gracias, Don Diego. ¡Ordeno su liberación inmediata! Pero si hace algo de nuevo, el capitán Monasterio podrá exiliarlo. Me disculpo por lo sucedido, capitán Monasterio. ¿Qué? ¿Qué? ¡Pero esto es una farsa! Muchas, muchas gracias, amigos. ¡Esto es imposible! ¡No pueden! ¡No pueden! Iré contigo. Necesitaremos mucha madera para el fuego. ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Oh! Estas huellas llevan directo a Monterrey. Monasterio seguro lo enviará lejos y no los alcanzamos. Corre con el viento. Una anciana como yo solo los retrasaría. Voy a cantar a los espíritus para que los protejan. ¡Ve, Diego! ¡Te esperamos en el muelle! ¡Que comience el juego! ¡No sé dónde dejé mi guacamole! ¡Nadie puede abordar! ¡Esas son las órdenes! Le prometí a mi abuela venir a ver al Capitán Monasterio para preguntarle si alguien ha visto a Seacuoc. Desapareció y mi abuela está muy preocupada. ¡Señorita de la Vega! ¡Qué sorpresa! ¿Qué? Don Diego no pudo acompañar. Diego está con el gobernador. Buscamos a Seacuoc. ¿Sabe dónde está? Su indio está a punto de partir en un lindo y largo viaje directo a un campo de trabajo en México. ¿Qué quiere decir? ¡El gobernador lo perdonó! Si se alejaba de los problemas. Pero verá, ahora ha sido acusado de insultar al gobernador. ¿O se robó un caballo? ¡No, Capitán! Hicimos un arresto obituario. ¿Cómo fue? Ah, sí. Arbitrario. Fue la palabra que utilizó. ¡Oh, por Dios! Significa que Seacuoc no hizo algo malo y debería estar libre. ¿No es así, Capitán? ¡García! Para matar estiércol durante un mes. Capitán, al menos permítame ver a Seacuoc. Desafortunadamente, ese barco pronto partirá y no tenemos oportunidad de detenerlo. ¡Espera! ¿Qué pasa ahora, Capitán? ¿Acaso se está marchando de California? Siquiera diga hasta luego. ¡Oh, por Dios! ¡Es el horrible zorro! ¡Zorro! También te enviaré a trabajar en el campo. ¡Soldados, arréstenlo! ¡Sí, señor! ¡Estás él! ¡Ataquen! ¡No lo dejen escapar! ¡Atrápenlo! ¡Detente, zorro! ¡Señorita de la vega! ¡Oh! ¡Pero qué he hecho! ¡Un abanico se desmayó! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Inés! ¡Agua! ¿Agua? ¿Agua? ¡Inmediatamente, señorita! ¡Aquí tiene el agua! ¡Espera! ¿Qué está haciendo? ¡No puede entrar! ¡Son órdenes del capitán! ¿Alguien más quiere tomar un baño de medianoche? ¿Están lloviendo cosas o qué? ¿Acaso estás cansadito? ¡No! ¡No! ¡No puedo dejarla ver a su amigo! ¡Ah! ¡Miren! ¡Sico que acaba de saltar! ¡Se fue nadando! ¿Qué? ¿Dónde? ¡No veo ningún...! ¡No de nuevo! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy de nuevo! ¡Te voy a agarrar! ¡Detente, zorro! ¡Aquí, capitán! ¡Ay! ¡No otra vez! ¡Capitán! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está Seekwok? ¡No está en la bodega! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Él no está ahí! ¡Lo pusimos en un lugar el cual nunca adivinará! ¡Oh, capitán! ¡El indio! ¡Seekwok! ¡No está en la bodega! ¡Pero claro que no está ahí, sargento! ¡Porque está a bordo del Santa Clara! ¡El barco de ahí que está saliendo! ¡Cállese, tonto! Gracias por esa información, cabo. ¡Yahoo! ¡Zorro! ¡Oh, es impresionante! Dale una última mirada a tu amada California. No volverás a verla de nuevo. ¿Este es el barco que ofrece un viaje gratis a México? Siempre quise ver las pirámides. ¡Zorro! ¿Vienes a perder contra uno de los prestigiados maestros? ¿Dices que eres el prestigiado maestro? ¡Ah, ya veo! Ahora sé por qué los soldados no saben usar la espada. ¿Qué? ¡Retráctate! ¡Ahora! ¡Zorro! ¡Vuelve aquí! ¡No te acerques al prisionero! ¡Oh, ni siquiera un poco! ¿Dónde quedó el zorro? ¡Lo tenemos! ¡A un lado! ¡Él es mío! ¡Primero debe intentar atraparme, maestro! ¡Ya! ¡Tomaré esto! ¡No puedes subir por aquí! ¡Te mostraré quién es el mejor con la espada! ¡Aquí estoy! ¡Impresionante! ¡Oh, buena estocada! ¡Muy elegante! ¿Me puede enseñar eso de nuevo? ¡Impresionante! ¡No me voy a perder el gran final! ¡No me voy a perder el gran final! ¡Por Dios! ¡Si fuera usted, me quedaría en mi lugar! ¡No! ¡Soldados! ¡Ayuda! ¡Le temo a las alturas! ¡Deprisa, Siskwok! ¡Nada hasta la orilla! ¡Muchas gracias, Zorro! ¡Solo espero! ¡No trates de ocultarte o huir, Zorro! ¡Regresa y pelea como un hombre! ¡Se me olvida algo! ¡No, la Zeta no! ¡Ahí está! ¡Quiero bajar! ¡Lo que usted diga, maestro! ¡No! ¡Auch! ¡No déjenme en paz! ¡Ya! ¡No! Me tranquiliza que hayas escapado Diego, ¿dónde has estado, mi niño? En el presidio Estuve esperando horas para poder ver al gobernador Solo para enterarme que Siskwok ya había sido liberado por ese bandido del zorro El zorro y yo peleamos contra los soldados ¡Ah, qué injusticia! Nunca alcanzo a ver toda la diversión El zorro debe saber que a Diego no le gustan las peleas Y muy considerado Espera a que Diego se vaya antes de empezar una pelea ¡Claro, abuela! ¡Eso debe ser! El impostor Ese prendedor es perfecto Resalta su joven apariencia, su excelencia Pues hago lo que puedo para conservarme en forma Los Ángeles está creciendo, su excelencia Y necesita un alcalde para dirigirla Mi esposo, Don Luis, es el hombre perfecto para el puesto De acuerdo Pronto estará contenta mi querida Isabela Debería nombrar un alcalde Debería designar a Don Alejandro de la Vega ¿Qué? Es una gran idea, ¿no lo cree? Apresúrense, no les pago para que se queden parados ¿Inés? ¿Qué estás haciendo aquí? Oh no, mi nombre es Rosa Disculpe, soy muy torpe Siempre me pasa esto Esto es increíble Eres el doble perfecto de Inés de la Vega Esta es la oportunidad que había estado esperando He venido desde la Ciudad de México Y busco trabajo Sé leer y escribir Tengo muy buena educación Y estoy dispuesta a hacer lo que sea ¿Lo que sea? Tal vez tenga un trabajo para ti Algo muy especial que incluya actuar Le jugaremos una broma a alguien que conozco ¡Qué divertido! De hecho, soy muy buena actriz Observe esto Disculpe, me sucede todo el tiempo No te preocupes por eso, mi querida Rosa Tú y yo iremos a hacer algunas compras El vestido me queda perfecto Gracias, doña Isabela Acostúmbrate a que la gente te llame, Inés Ignóralos, no te muestras ni un poco sorprendida ¿Tienes los documentos que te entregué? No se preocupe Sé bien lo que tengo que hacer Memoricé todas mis líneas No hables más de lo necesario ¿Entendiste? Sí, sí, por supuesto Los veo afuera más tarde Tenemos que dividirlo No podemos permitir que nos vean juntas Sabes que esto no es bueno para el negocio Hola, señorita de la vega Sí Nunca había visto eso en mí Disculpe, señor Muchas gracias ¡Señorita de la vega! ¡Se le cayó algo! ¿Pero qué le sucede? ¡Cao! ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Capitán Monasterio! Hola, Capitán Monasterio ¿Qué es lo que le trae por aquí? Don Alejandro Usted y todos los de la vega Están bajo arresto, señor Por alta traición ¿Qué? ¡Esto es ridículo! Lo siento, don Alejandro ¿Y él? No importa Ni siquiera es de la familia Ahora, vayan a atrapar a don Diego No, Capitán No tiene derecho a hacer esto Él no hizo algo malo Oh, no me diga Señorita Inés Creo que usted ha perdido esto justo frente al cuartel ¿Qué? El cuartel de Los Ángeles será atacado al anochecer Y el Capitán Monasterio será encadenado Etcétera y etcétera Es una conspiración contra el ejército No, no fui yo Por favor, Capitán Esto no puede ser cierto Ya basta de mentiras Todo el mundo la vio Además, está firmado por usted, don Alejandro Llévenlos a prisión ¡Quíteme las manos de encima! De acuerdo, lo entiendo Intentemos resolver esto ¿Hay alguien aquí? Ustedes dos suban Cabo Vaya a revisar los establos Yo creo que inspeccionaré la cocina a profundidad Y sí, eso haré Rosa, tienes que quedarte dentro de la casa hasta que yo venga por ti ¿Entiendes? Usted no les está haciendo una broma, ¿verdad, señora? Lo que usted está haciendo no está bien De otra forma, usted no me haría quedarme en esta casa sucia y vieja No tienes de qué preocuparte, mi querida Rosa Ya te lo había dicho En realidad, yo no soy quien debería temer, señora Sino usted, ¿cierto? Si le digo a la gente lo que hice por usted ¿Y por qué harías algo así, mi querida Rosa? Por supuesto que no lo haría Si usted me da varias bolsas llenas de dinero ¡Así de grandes! Ay, obtendrás lo que mereces No hay nadie aquí ¡Está delicioso! ¡Salga de mi cocina, sargento! Es seguro que no encontrará a Don Diego en este lugar No encontramos a Diego de la Vega, sargento Yo tampoco No puede ser Don Diego no está aquí Está detrás de las barracas Gracias, Doña María Suelte eso Es para Don Alejandro y la señorita Inés Y cuando se los entregue, más le vale que esté lleno Bernardo, lo primero que tenemos que hacer es probar que Inés y mi padre son inocentes Claro, Monasterio es capaz de decir mentiras cuando quiere deshacerse de mi familia Pero no los angelinos Vayamos a preguntarles qué es lo que vieron Es una lástima que una mujer tan bella como usted esté obligada a permanecer en un campo de labores Pero podría liberarla justo ahora Si aceptara ser la señora Monasterio Prefiero hacer este trabajo ¡Pagará muy caro esto, señorita! ¡Ay, pero cómo de que no! Ah, mi pobre niñita No perdamos la esperanza ¡Saldremos de aquí! ¡Con ustedes, el Capitán de Los Ángeles! En la presencia de Su Excelencia, nuestro venerable, honorable gobernador Don Esteban Parasol Los acusados, Don Alejandro de la Vega y su hija Inés y su hijo Diego Son encontrados culpables de alta traición Por conspirar en contra de la población Disturbio público, desprecio y rebelión Y por atacar a un oficial de Su Majestad Por consecuencia, todas las posesiones de los de la Vega serán confiscadas Don Alejandro, Inés y Diego de la Vega serán sentenciados a prisión y labores forzadas Su Excelencia, somos inocentes ¡Silencio! Los traidores no pueden hablar Don Alejandro, tenía fe en usted Esto es una desgracia Pero decimos la verdad ¿Qué? No se preocupe, Su Excelencia Pronto capturaré al fugitivo Diego de la Vega Gracias a mí, estos enemigos de California serán puestos tras las rejas ¡Tengo hambre! ¡Carlos! Inés tiró unos papeles cuando caminaba en la plaza Después, se puso a correr y se cayó No una, sino dos veces Ella jamás haría algo así ¿Carlos? ¡Hola! ¡Don Diego! ¡Es Don Diego! ¡Atrápelo! ¡Sí, señor! ¡Ríndase, Don Diego! ¡Podría salir lastimado! ¡Au, au! ¡Au, au! ¡Au, au, au! ¡Don Diego, regrese aquí! ¡Por favor, regrese! ¡Diego! ¡Diego! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Mis deliciosas salchichas! Sargento, eso cuesta cinco pesos Hoy es un día especial O, digamos, teviso! ¡O, ab ojos! ¡Au, au! ¡Cómo se인데 ой chapýr ¡Qué es tu, digiste! Tirixo ¡Está, está, 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 está! ¡Elo, au! ¡ peacIC! ¡Hije! ¡Jheimer! ¡Sí, Tornado! ¡Ay! Si no hubieran dejado escapar a Don Diego, no tendríamos que hacer guardia nocturna, Cabo. ¿Sí? ¿Yo? ¿Yo fui quien...? ¡Ay! Y pensar que podríamos sentarnos y disfrutar de una deliciosa tortilla. Carlos ha desarrollado una nueva receta. Todos dicen que sabe a... ¿Zorro? ¿Sabe a zorro? ¡No! ¡Ahí! ¡El zorro! Usted ve al zorro en todas partes, Sargento. ¡Oh! Estoy tan hambriento que empiezo a alucinar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ah! ¿Qué? Los documentos que acusan a mi familia son falsos. Sí, pero la Inés falsa pudo convencerlos a todos. ¿Quién es ella? ¿Y para quién trabaja? Tendremos que forzar a nuestros enemigos a confesar. Comencemos con la acción y ayudemos a prisioneros a escapar. Usted sabe que somos inocentes. No puede quedarse solo mirando y permitir que mi padre y mi hermana sean destinados al exilio. Usted sabe que nos gustaría ayudarlo. Pero tenemos que pensar en nuestra familia. Las pondremos en peligro si estamos en contra del gobierno. Don Alejandro es mi mejor amigo y yo jamás lo decepcionaría. Yo tampoco. Pensé que estaba luchando solo. ¿Por qué no invitamos al gobernador y al buen capitán a una pequeña fiesta? Será mucho más fácil si hay pocos soldados en las barracas. Qué buena idea, querida. Doña Isabela, no sé cómo agradecerle. Ay, no es necesario. Ahora escucha. Vas a entrar en la noche. Elige una habitación en la posada de Los Ángeles. Ocúltate. Nadie tiene que verte. Yo estaré en la plaza. Cuando veas que abra mi sombrilla roja tres veces, saldrás al balcón y dispararás hacia el aire sobre el gobernador parasol. Ahora no te preocupes, querida. Solo será un poco de pólvora y los soldados no saldrán a buscarte. En lugar de eso, buscarán a Inés de la Vega. En verdad debe odiar a toda la familia de la Vega, pero no me importa. Mientras usted me pague bien. De lo contrario... Tendrás mucho dinero, Rosa. Tal vez te fuiste de México como por diosera, pero regresarás como una adinerada princesa. ¡Ay, no, otra vez! ¡Disculpe! Mis queridos amigos, me encantan las bienvenidas. En Monterrey tenemos a los mejores. Bernardo, es muy raro que la señora Verdugo quisiera ayudarnos. Ten mucho cuidado. Nunca se sabe. ¡Ah! 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 Escuchen todos. ¡Alienta al zorro! ¡Libérenlos! ¡Zorro! González, no se preocupe. Esto es solo otra alucinación. ¡Ay, el zorro! ¡Fui marcado! Todos vimos al zorro, sargento. Oye, esta vez no me marcaste. Después, Cabo. Prometo hacerlo más tarde. ¡Lo vi! ¡Atrápelo! Me rindo. Ustedes, soldados, son muy listos para mí. Regreso pronto. ¡Atrápenlo, soldados! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Por aquí! ¡Vamos, apresúrense! ¡Rápido! Buen trabajo, Bernardo. Tuvimos suerte de que el zorro viniera. ¡Ah! Luis, eres siempre quien me ayuda. Tú hubieras hecho lo mismo por mí, Alejandro. Rápido, necesitan esconderse. Bernardo me contó todo. Gracias, Taina. ¿Pero en dónde está Diego? Oculto, pero encontrará a los culpables. ¿Ah? ¡Escaparon! ¡Au! ¡Ay, maldita sea! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Oops! ¡Ah! ¡Este cuartel debe ser una broma! ¡Rastreamos a los prisioneros, su excelencia! Con todo esto, no me comí mi desayuno. ¡Ja! Mi chocolate ahora está frío. ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡El zorro! ¡Atrápenlo! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! Acabo de salvar al gobernador. Pero no, no me agradezcan. ¡Oh, miren! ¡Es Inés de la Vega! ¡Ella fue quien disparó el arma! ¡Es ella! ¡Yo la vi! ¡Fue ella quien lo hizo! ¡Ella fue quien lo hizo! ¡Solo un poco más allá! ¡Oye! ¡Impresionante! ¡Por allá! ¡Estás detrás de la posada! ¡Quiten eso de mi camino! ¡Sí, señor! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Capturen al zorro! ¿Qué, no hay Inés de la Vega, Capitán? ¡No! ¡Quiero al zorro! ¿Pero qué está esperando, Sargento? ¡Vaya! Bueno, si pudiera volar, lo haría, Capitán. ¡Entonces aprende a hacerlo! ¡Yujú! ¡Yujú! ¡Ay, no! ¡Adiós, Capitán! Usted y esta señorita tienen mucho que discutir. ¡Adiós! Así que capturamos a nuestro criminal. Esta vez no escapará de ir a la cárcel, señorita de la Vega. ¡Espera! ¡Yo soy Inés de la Vega! ¿Qué está pasando? No lo sé. Esta mujer es una impostora. Ella es parte de la conspiración de acusar a mi familia de traición. ¡Diego! Es cierto. Mi hermana no fue quien tiró los planes de conspiración frente a las barracas, Capitán. Es ella. ¡No! ¡Yo soy Inés y ella es la criminal! ¡No es verdad! ¡Soy yo! Capitán, tiene que creerme. Yo tuve el honor de bailar con Inés de la Vega. Y para nada es torpe. ¡Arresten a esa chica! Sí, señor. Siempre supe que era inocente, don Alejandro. ¿No es así, Capitán? ¡Es ella! ¡Ella me contrató para decir y hacer todo esto! ¡Oh! ¡Qué absurdo! ¿Para qué lo haría? Los de la Vega son nuestros amigos. Inés es como mi pequeña hermana. Esta acusación no tiene fundamento. Su excelencia, doña Isabela, es amable y leal, además de honesta. ¡Suficiente! Investigaremos todo acerca de su patética conspiración. Por ahora, ¡a prisión! ¡No! ¡Ay! 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 Un alcalde que me represente, temo por Los Ángeles. Y usted es el elegido, don Alejandro. ¡Ah! Yo, yo estoy muy halagado, don Esteban. Pero creo que sería una mejor elección mi amigo don Luis Verdugo. Es un ranchero honesto, quien tiene el deseo de servir al pueblo de Los Ángeles. Bien, entonces será él. A partir de ahora, usted será el alcalde de Los Ángeles, don Verdugo. Es un honor, su excelencia. Gracias, querido amigo. ¡Alevo! ¡Alevo, don Luis! ¡Alevo, don Luis! Está muy calmada. Y como siempre, no podemos probar nada. Solo espera. Lo haremos. ¡Algun día! ¡Sí! ¡Bienvenido! ¡Su excelencia, señor человек! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ja, 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 ja! ¡Alevo! ¡Bueno momento! ¡Sí, sí, sí! Gracias por ver el video.